1.0, 1.0 3 3 2 3 3 3 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 15 16 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 19 20 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 21 20 20 y 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 el yo yo el 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 el